Hoy vamos a demostrar la diferencia entre la aislación acústica con lana de vidrio y sober y otros productos que no aíslan, como dicen. Y vamos a ver con el decibelímetro cuánto miden. Esta está aislada con espuma de polietileno, esa que te venden como acústica. Esta tiene lana de poliéster. Esta caja sí está bien aislada con lana de vidrio y sober. Vos mismo lo comprobaste, y sober es el mejor aislante acústico. Pero además, es aislante térmico, incombustible y sustentable. Isober, el mejor aislante para tu hogar.